¡Firme! 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 ¡A ver si! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Salva! ¡Salva todo! ¡Dale para arriba el chón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Faby! ¡Estira la cancha Faby! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salimos, salimos! ¡Presionamos el show! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Coltriú! ¡Presionamos el show! ¡Vamos, Feli! ¡Bien, bien! ¡Toque cortito! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien, está bien, Toti! ¡Dale! ¡Nada, nada, dale! ¡Tenés juego, tenés juego! ¡Sale, sale, sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven para abajo! ¡Bien! ¡Mirá la poncho! ¡Bien! ¡Bien, abajo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Pelado por el Chimbo! ¡Bien! ¡Abre la colección! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Vamos, que te siga! ¡Vamos! vamos el Cho, dale juego Enrique Está bien, bien, está bien Con dos Con dos Toque, toque 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 Dale, dale, metidito, bien lechón, dale Bien ahí, esperado, bien Vamos, vamos, Juanchi, hay juego Vamos, el chón rápido La tienen, son tres, son tres, cortitos, el chón Dale, 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 dale Dale, 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 salve, salve Está bien, está bien Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No puede hablar, no puede hablar Vamos nosotros, dale, dale, dale Dale juego, Feli, dale juego, dale Juancito Cinco, negro Seis Pa' este lado, pa' este lado Dale, dale, dale 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 Dale, vano, se metan pa' atrás, dale 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 Bien, por ahí De aquí Bien, dale, seguimos, seguimos ¡Bien, Felipe! 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 ¡Jueguen, jueguen! ¡Bien, con la buena! ¡Seguén, con la buena! ¡Jueguen, jueguen! ¡Abra, abra de una! ¡Soy! ¡Muchón, poniendo el otro! ¡Bien y vuelve! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien, con la Nacho! ¡Bien, con la Nacho! ¡Bien! ¡Bien, con la radiación! ¡Bien, con la radiación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajen, bajen ahora! ¡Dale, dale, dale! ¿Estás tuyo, Lechongo? ¡Bien, bien! Tranquila, tranquila, dejo de esta serie. ¡Calma, calma, calma! ¡Abrite más, Toti! ¡Bien, Naco! ¡Bien, nosotros! ¡Dale, dale! ¡Bien, Naco! Hay que apretar ahí, dale, dale. Hay que apretar ahí, 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 dale. Dale, dale, dale. Hay que apretar ahí, dale. Hay que apretar ahí, dale. Dale, dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, metete en el arco. Bien, 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 bien. ¡Vamos nosotros! Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Va a ser! ¡Dale! ¡Ordenadito! ¡Dale! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Fuera! 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 ¡Nos vemos! ¡Dale de hasta ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, dale Dale, salimos y va Jugando, dale Bien Bien, dale Dale, dale Dale, dale, dale Bien Bien, bien 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 Bien, bien Bien nosotros, bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, bien Agu, eh Manejá el partido ahí abajo vos Eduardo Manejá los tiempos ahí abajo Dale, dale, dale Dale, dale, dale 這些 Lo va a quemar ¡No va a quemar! ¡Vamos los gallos! ¡Abrí más alto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bagacho, bagacho, bagacho! ¿Qué haces? ¡Va a agarrar cara y dejaste de darle la pelota! ¡Rios! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, Gordo! ¡Ale, Gordo! ¡Ale, Manu! ¡Ale, Gordo! ¡Ale, Gordo! ¡Es ahí, Gordito! ¡Gracias, Gordo! ¡Ale, Gordo! ¡Ale, Gordo! ¡Ale, Gordo! ¡Va, sigue jugando, dale, dale! ¡Juez, al cambio! ¡Juez! ¡Juez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Gallo! ¡Al fuego! ¡Dale! ¡Gallito! Ahí viene, ahí viene. ¡Gracias! ¡Vamos a jugar con el centro de trueno Alex! Seguimos Alex. ¡Fuelta, juez! ¡Fuelta, juez! ¡Fuelta, juez! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Fuelta, juez! ¡Fuelta, juez! ¡Fuera! 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 Bien, bien, bien. ¡Fuera, fuera! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Santo! ¡Bien! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Alpo! ¡Tubí! ¡Alpo! ¡Quedate, Teo! ¡De lado, Maxi! ¡De lado! ¡Docipar del bordeón! ¡Vale a Bosino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Wowto! ¡Alpo! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Salga! ¡Vale, Director! ¡Bien, Pena! ¡Bien! ¡Fue! 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 ¡Cambio, juez! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, le diga que sí! ¡Cambio, juez! ¡Aguanta, le diganme! Fue al derecho, barrión ¡Bien, Napo! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Nos quedamos acá! ¡Dale! ¡Santo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sacala! ¡Está fuera! ¡Bien, santo! ¡Bien! ¡Pelé! ¡Pelé! ¡Vamos, Javi! ¡ ¡No! ¡Vamos! Dale, santo, dale, fútbol para la derecha Dale, dale Guarda la leche No te duele, no te duele Hay feliz, hay feliz Vamos, salto Vamos, salto Vamos, salto Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Vamos, Fonchi! ¡Bajemos en esta! ¡Bajemos en esta! ¡Vale! ¡También ahí! ¡También ahí! ¡Bajamos! ¡Tanto que izquierda, Santichón! ¡Tanquilo! ¡Estás solo, Narivón! ¡Estás solo! ¡Te llevas! ¡Pafuera! ¡Bajamos! ¡Bajemos, bajemos! ¡Dale, santo, dale! ¡Metete, metete, metete! ¡Metete! ¡Vení pa' este lado, Santino, dale! ¡Santo! ¡Santo! ¡Vamos, Bruno! ¡Feli, atrás tuyo, Feli! ¡Vamos a defender esta! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Chalo, Chalo! ¡Vamos, Chalo todo de una! ¡Escuchamos! ¡No seas malo, vos! ¡Vamos, Chalo! ¡Feli! ¡Quedo un minuto, Feli! ¡Vale, Bruno, dale! ¡Dale, Garibón, dale! ¡Ultimo! ¡Esta es la pelota, Napo! ¡Esta es la pelota! ¡Gariburro! ¡Hay nadie! ¡Agarre en marcha! Es la última, Yanis ¿Está contigo, no? ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡No! ¡Ya te la piden, juez! ¡Te la están pidiendo, juez! ¿Cuánto vas a dar juez? ¿Tenés pensado eso? ¿En el sexto o no son dos más? es riguroso pacerado cerraditos vos no hay amarilla ahí no hay amarilla mirá como le cuentan los pasos vos es espirciota, no? estamos de acuerdo vamos vamos, es esta, dale dale dale